Te interrumpo porque en línea tenemos, según me informan ya, a la presidenta del Poder Electoral, del Consejo Nacional Electoral, la rectora Tibisay Lucena. Le damos las buenas noches, doctora Tibisay Lucena, bienvenida a este operativo especial Voto Constituyente 2017, El Pueblo Decide. Buenas noches, saludos también a Luis Bilbao. Buenas noches, doctora Lucena, ¿me escuchan? Eso perfectamente, Ernesto. Bienvenida a este operativo. Entonces quisiera a esta hora de la noche ratificar, escuchar la ratificación de parte suya de un anuncio muy importante efectuado el día de hoy por usted en Cadena Nacional de Radio y Televisión respecto del alcance de las medidas de contingencia para garantizar el derecho al voto de las ciudadanas y ciudadanos de todo el territorio nacional. Adelante, por favor. Ernesto, fíjate, nosotros, como habíamos anunciado en días anteriores, hemos estado trabajando y analizando cada día la situación del país con estas amenazas de violencia y pequeños hechos de violencia que se habían ocurrido en todo el país. En el día de hoy hicimos la... en toda esta semana, como lo hemos dicho, hicimos para el día... ya para el fin de semana teníamos la toma de los centros de votación. Para el miércoles ya las máquinas y el cotillón electoral estaban allí y para hoy nos tocó lo que es lo que llamamos la instalación de las máquinas de votación. Todas estas actividades se llevaron con gran éxito. Sin embargo, nosotros, como lo ha sabido el país, hemos tenido ataques a algunos centros de votación, pero además desde conocimiento público, las reiteradas llamadas de un sector, de un pequeño grupo de violencia, de amenazas contra las electoras, contra los electores, contra el proceso electoral en sí que nos lleva a nosotros tomar medidas adicionales. Y esas son las que anunciamos en el día de hoy. Si recuerdas, habíamos tomado cercado, como dijimos nosotros, la violencia en el sentido de las poquitas y de los pocos en las parroquias y municipios. Sin embargo, ante estas amenazas, donde han estado intentando ataques y que continúan amenazando a los centros de votación y al electorado en general, decidimos abrirlo. Todas las venezolanas y los venezolanos pueden votar en cualquier centro de votación del municipio en donde están inscritos. Esa es la medida que tomamos en el día de hoy, abierto ya para todo el país. Doctora Lucena, con esta medida, ¿de qué manera se ve afectado o no la garantía de una persona un voto? ¿Esta ampliación no abre las puertas a que pueda haber voto doble o triple? Un sistema electoral que es muy sólido y los venezolanos y las venezolanas nos hemos acostumbrado, porque lo hemos construido en conjunto, a tener gran seguridad en los procesos electorales. Nosotros estamos votando el día domingo, como siempre hemos votado en los últimos procesos electorales del 2010 para acá, con la captabuella. Nosotros al finalizar el proceso electoral vamos a hacer la auditoría de la duplicidad de huellas y vamos a hacer todas las auditorías posteriores necesarias. En el momento de la votación, el día domingo, nosotros ya tenemos instalado en los centros de votación, para eso hemos estado trabajando intensamente en estas últimas horas y mañana durante todo el día, para tener en los centros de votación al coordinador de centro con un dispositivo, cada persona que llegue de otro centro de votación, que honestamente consideramos que no va a ser una cuestión masiva, estamos instando a la gente, a las personas que si no tienen ningún problema voten en su centro de votación, los que lleguen contactan al coordinador de centro de votación, el coordinador de centro va a mandar un mensaje de texto que va contra un servidor que tenemos nosotros, que ya lo tenemos preparado de manera tal que vamos a saber si esa persona ha votado o no. Es decir, nosotros continuamos con medidas de seguridad para garantizarle a las venezolanas y los venezolanos el extra seguridad a la que estamos acostumbrados, porque vamos a reconocer algo también, Ernesto, en otros países, tanta seguridad no existe, las personas no tienen que pasar por captabuella, el sistema de seguridad que son en otros países con bastante más fragilidad, nosotros estamos acostumbrados a una gran fortaleza, una gran solidez, una gran seguridad, y eso es lo que nosotros estamos apuntando. Vamos a estar chequeando las personas que vengan de otros centros a través de las mismas mensajerías de texto, de los coordinadores de los centros de votación, de manera tal que vamos a saber, mira, esta persona ya votó, no está autorizada para votar. Es decir, seguimos trabajando para garantizar el voto, que es la decisión que nos lleva a tomar estas medidas, garantizar que las personas se puedan ejercer su derecho al sufragio, tener su voz, tener su soberanía ejercida, garantizar, garantizar y a la vez garantizamos el alto nivel de confianza y de transparencia que nos ha caracterizado en los últimos, yo diría, más de una década. Así que esas son las medidas, seguimos fundando, nos estamos preparando, estamos trabajando arduamente todas estas horas y mañanas durante todo el día para tener preparado eso. Así como te digo, al final, de todas maneras, nosotros vamos a hacer nuestra auditoría de duplicidad de huellas. Ahora bien, Ernesto, también te quiero decir, por otro lado, mira, esas son cuestiones del pasado. El electorado venezolano ha demostrado ser extremadamente sofisticado, que vota con un sistema electoral muy avanzado, pero a la vez muy simple, y las personas se han acostumbrado, que ese es nuestro sistema electoral, nos llena de orgullo. Así que nosotros no estamos esperando que haya mucha, que haya mucha tentación, que haya tentaciones de irse a votar en varios centros de votación. Va a ser inútil que lo hagan, porque nosotros allí estaremos garantizándole a todos y todas que los resultados, la transparencia con la que siempre las hemos dado. Doctora Lucena, en las últimas horas y días han circulado vía grupos de WhatsApp, en Facebook, en Twitter, en Instagram, versiones rocambolescas sobre el proceso electoral que tienden a crear confusión. Yo quisiera que usted precisara en este programa, en este operativo, cuál es el alcance de estos centros alternos de votación que han sido anunciados, por ejemplo, el poliedro de Caracas. ¿Quiénes podrán utilizar ese recurso? ¿Cuáles son los mecanismos de seguridad establecidos allí para que las personas que han decidido, por ejemplo, ejercer su derecho al voto en el poliedro, por mencionarle uno de estos centros, no van a ser identificadas posteriormente en el ejercicio de su derecho al voto y pudieran ser eventualmente objeto de represalia por parte de aquellos que las han amenazado en sus respectivos centros originales? En el poliedro de Caracas van a poder votar las personas que están en la página que dijimos que pertenecen a la Gran Caracas. Es decir, ahí tenemos el municipio Baruta, Chacao, originalmente habíamos sacado todas las mesas que estaban alrededor de Plaza Altamira, en Cafetal, también sacamos una cantidad importante de centros de votación, igual que Baruta. Algunas de Leóncio Martínez que pertenecen a algunas urbanizaciones del este de Caracas que, por supuesto, es difícil acceso. Y algunos centros de votación en el municipio bolivariano Libertador que se habían presentado hechos puntuales, puntualísimos de violencia. Con esta medida en donde estamos tomando, que se puede hacer en todo el municipio donde están las personas registradas, esto lo hace aún más restrictivo para el uso de aquellas personas que han sido objeto de violencia o que sienten amenazada su integridad física, que pertenecen a estos municipios. Por eso volvemos a repetir que las personas que no están en esta situación que vayan a sus propios centros de votación, y esto es para las personas en Cafetal, el Atillo, en el este de Caracas, en algunas zonas de Caracas, que han sido amenazadas, que sus casas han sido marcadas. De manera tal que les estamos proporcionando un lugar seguro, un resguardo, de manera que puedan ir a ejercer su derecho al sufragio. ¿Qué significa también esto que le pedimos a los medios de comunicación? Tengan consideración porque estas personas justamente no están votando en su centro de votación de origen porque han sido amenazadas o porque temen salir de sus casas y regresar a sus casas y que la gente sepa que haya votado. Entonces, los estamos poniendo para allá. Los medios de comunicación han de tener mucho cuidado de no poner en peligro la vida de estas personas que están yéndose al poliedro como una medida de protección a la vida y a la tranquilidad de los electores de las zonas que hemos dicho. Creemos que es una... estamos convencidos que es una buena medida. Muchísima gente nos ha enviado... hemos recibido mucha comunicación de personas que nos han manifestado que tenían intención de ir a votar pero estaban inhibidas porque en su casa, salir en su alrededor, sus vecinos que la vean en un centro de votación era una situación de peligro. De esta manera no lo es. Pueden ir con tranquilidad y la manera como el Consejo está dándole la tranquilidad a esta medida de protección al sufragio, a la democracia, a las ciudadanas y los ciudadanos es que vayan allí en tranquilidad y los medios de comunicación estamos buscando la manera para que puedan cubrir sin que estén enseñando quiénes son las personas realmente que están allí votando. ¿Es posible, doctora Lucena, estimar, digamos, hacer una aproximación al porcentaje de personas que se verán, digamos, llamadas a hacer uso de estos mecanismos excepcionales y cuántas personas votarán en su centro normal como siempre lo han hecho donde están inscritos? Ernesto, nosotros estamos esperando, por supuesto, que todo el mundo pueda votar en su centro de votación. Eso es nuestro escenario, nuestro primer escenario, es lo que decíamos porque eso significa que finalmente este pequeño grupúsculo que está ejerciendo la violencia como una medida política de chantaje y de amenaza no pudo salir a hacer su violencia. Es decir, que la paz, la tranquilidad, la democracia, la madurez política se ha impuesto. Nosotros estamos apostando a que todo el mundo vaya a votar a su centro de votación y que esas personas de la Gran Caracas, del Cafetal, de Baruta, de Latillo, de Leóncio Martínez, del Este de Caracas, de estas parroquias de violencia en Caracas, que son pocas, son puntuales, pueden ir a votar en tranquilidad también como el resto del país. Como te digo, medidas de protección. Estamos esperando que la gente pueda ir a su centro de votación, todo el mundo a su centro de votación. Si no lo puede hacer, puede ir al centro de votación cualquiera de su municipio. El Consejo Nacional Electoral estará atenta para esas personas que van a estar queriendo distorsionar una medida de protección, distorsionar una garantía de ejercicio de soberanía, tratando de votar una o dos veces. Los vamos a saber, los vamos a agarrar, vamos a tener sus huellas y vamos a saber y los vamos a impedir por todos los medios que lo puedan hacer. ¿Por qué? Porque esa es una protección para la mayoría de las venezolanas y los venezolanos. Los sinvergüenzas, los violentos, los que están buscando confundir, estamos apostando a que se queden con las ganas y que triunfe la soberanía, triunfe la paz, triunfe la democracia. Y en esto ganaremos todos y todas. Me gustaría, doctora Lucena, que usted aclarara cuáles son los requisitos para ir a votar. Porque entre las cosas que han circulado, ya lo mencionábamos en las llamadas redes sociales, está que supuestamente se exigiría el carnet de la patria, que tiene una función distinta a la de la cédula de identidad. ¿Podría usted explicarnos, por favor? Claro, y lo hemos repetido muchas veces y lo seguiremos diciendo. El único documento válido para votar es la cédula de identidad, ningún otro. Estamos pidiéndole a las venezolanas y a los venezolanos que planifiquen su voto y pueden llevarse su chuleta, donde ellos tienen la escogencia de sus candidatos y candidatas, porque es muy fácil votar y eso agiliza la votación y los tiempos de votación en general. Pero es lo único. Solo le van a pedir su cédula de identidad. Puede llevarse su chuleta, puede llevarse su recordatorio, cuáles son los números por los cuales quiere votar y con eso agiliza. Pero el único documento es la cédula de identidad. Doctora Lucena, con respecto a procesos electorales anteriores, este podríamos denominarlo más, menos o igual de complejo que los precedentes. Mira, en términos para el elector y para la electora, de verdad, es muy fácil. Es mucho menos complejo. La persona se va al elector o la electora, se va a parar frente a la máquina de votación, va a entrar al centro de votación, y lo mismo su huella, que ya estamos acostumbrados, porque somos un país con un electorado bastante sofisticado, de conocimientos y de cultura electoral bastante alta, va a poder entrar su captahuella, como siempre, se pone frente a su máquina de votación, y ahí le van a aparecer los números para su selección territorial. Vota y va a ser súper rápido su selección sectorial, y ahí le va a dar el botón de votar. Eso es muy rápido, una pantalla le lleva a la otra. Así que no creo que haya ningún tipo de complicación. Y honestamente, no me parece... es distinta a otras elecciones. La que veo es que esta es mucho más rápida. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que no se utilizará la tinta para marcar el meñique? En términos de seguridad del voto, nada. La tinta realmente la hemos mantenido por una cuestión de tradición, pero la verdad es que no hace falta, porque para eso tenemos la captahuella. La tu huella es la seguridad más grande que podemos tener en la solidez y la garantía del voto. La tinta, bueno, es una tradición, una cosa que la mantuvimos, pero accesoria, porque la gente está acostumbrada y le gusta. Es una cosa dentro de esto, como hemos llamado, dentro de la fiesta de la democracia, la gente salía y mostraba su dedo manchado de tinta, un símbolo de la participación y todo. Pero bueno, esta vez no se pudo, recordemos que la Universidad Central se negó a venderle la tinta, porque tampoco es que nos lo regalan. Este era un proveedor del Consejo Nacional Electoral, ya no lo será, ni ahorita ni más nunca. Nosotros ahora vamos a utilizar, si continuamos con la tinta indeleble, vamos a buscar nosotros proveedores que ya han salido por ahí, tenemos unos cuantos. Mire, doctora, los resultados, ¿a qué hora tendremos resultados? ¿Cómo serán presentados, dado el volumen, la amplitud del número de cargos a elegir? No hemos pensado bastante esto, por supuesto, no podemos dar resultados mientras haya electores en la cola. Una vez cerradas todas las mesas electorales del país, estimamos que en unas, como siempre, como en unas tres horas vamos a estar dando los resultados. Por supuesto, estamos pensando, caramba, que yo esté allí leyendo 545 nombres es complicado, así que estamos pensando de una manera fácil, rápida, ya tenemos una propuesta de presentación de resultados. Bueno, doctora, quisiera un mensaje final suyo, ya lo hemos escuchado hablándole a los venezolanos, dándole orientaciones sobre el ejercicio del derecho al voto, pero me gustaría un mensaje suyo a aquellas personas que nos visitan, a los comunicadores sociales, que como enviados especiales o corresponsales han hecho presencia en el país, como es el caso de Luis Bilbao, que nos acompaña aquí en el estudio, pero también a aquellos que nos observan desde otras partes del mundo. ¿Qué mensaje les da? El mensaje es un mensaje muy similar al que ya hemos dado en otras oportunidades. Venezuela ha ido aprendiendo y adquiriendo una cultura política bastante sofisticada, como digo, acostumbrada a votar tecnológicamente en el uso de la tecnología más avanzada, con un sistema electoral seguro, transparente, confiable, pero lo más importante de todo eso, que vivimos en una democracia bastante dinámica y hemos aprendido a votar en momentos difíciles, en un gran espíritu de civismo, de paz, de democracia. Creo que esas son las lecciones más grandes que el pueblo de Venezuela ha podido darle al mundo y el mundo entero nos ha visto en nuestros momentos más complejos, más difíciles, nuestro pueblo, el pueblo de Venezuela entero, ha salido en tranquilidad a votar. Estamos acostumbrados a decidir nuestros destinos a través del voto. Lo dije esta tarde y lo reitero. Una elección que ha sido convocada por el órgano constitucionalmente establecido es una elección en democracia. Las personas pueden hacer lo que dice la Constitución porque es un derecho. Pueden ir a votar y van a ir a votar, a expresarse, a decidir los destinos del país. Los que están en contra, que no les gusta la Constituyente, también es democrático no ir a votar. Ese es el juego de la democracia. Lo que no es democrático y es profundamente, por el contrario, antidemocrático, es impedir, tratar de suspender el proceso electoral y sobre todo valerse de medios violentos. Para un ejercicio que es el corazón de la democracia en Venezuela y en todas partes del mundo. Yo sé, confío completamente en que el pueblo de Venezuela, con su gran corazón, con su civismo, con esa democracia que nos ha costado tanto, va a salir a defenderla, a defenderla con su participación, con su voto, con el deseo de los que decida hacer ese día en paz. Y le va a decir no a la violencia. Y estos acompañantes internacionales que nos ven, estos periodistas, una vez más van a volver a decir, porque nos han visto varias veces, el pueblo de Venezuela es un pueblo profundamente democrático, que cuida su democracia y le da lecciones de civismo al mundo entero. Perfecto. Bueno, yo le agradezco mucho, doctora Lucena. Bueno, un saludo, Ernesto. Entonces, muchas gracias por haberme llamado. Gracias a usted por respondernos y estaremos en permanente comunicación con el Poder Electoral, quien lleva las riendas de este proceso electoral constituyente.